... Aquí no desconocemos el motivo, pero yo sí hago exhortes a las autoridades que vean estos actos tan criminales que están contra los deportistas de chimpancigo. ¿No es posible? ¡Vamos! ¡Vamos! La segunda agresión nos encontramos aquí y personas desconocidas, civiles, empezaron a disparar de manera directa hacia donde nos encontramos reunidos y nos despiercamos y nuestros dos compañeros fueron alcanzados por estas balas. La segunda agresión nos encontramos aquí. 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 La segunda agresión nos encontramos aquí.